Junto al compañero Rafael Ramírez, el compañero Adán Chávez, la compañera Silvia Flores, el compañero Jorge Arriaza, hemos estado las últimas horas acompañando al presidente Hugo Chávez y llevándole el aliento y la fuerza del pueblo de Venezuela. Y además, bueno, evaluando un conjunto de elementos que tienen que ver con el desarrollo de este año 2013, que ya ha arrancado, como ustedes pueden ver, ha arrancado con bastante trabajo. Aquí estamos presentes, todo el Consejo de Ministros y Ministras, todo el equipo de trabajo de ministras y ministros del gobierno revolucionario del presidente Chávez. Hoy, 3 de enero, estamos comenzando una labor fundamental que va a marcar este periodo de trabajo 2013-2019. Ahí salió el señor este Aveledo. El señor Aveledo, no tenemos ninguna duda en este momento, aquí donde estamos parados, el señor Aveledo está detrás de todas las campañas de rumores malsanas que se inician por Twitter, por Facebook, por distintas vías de redes de comunicación. Él es el responsable de la campaña contra el presidente Chávez, en este momento, y así lo hacemos responsable frente a nuestro país. Ayer ha ido a una rueda de prensa con los que estaban en Venezuela, de esa oposición malsana. Y sencillamente, bueno, detrás se le ve sus planes malintencionados con nuestra patria. Nosotros a este señor y a esta derecha le pedimos, una vez más, respeto para el presidente Chávez. Respeto para el esfuerzo y la lucha del presidente Chávez por recuperar plenamente su salud en una situación compleja. Nosotros hemos informado casi prácticamente todos los días de la situación real, de la verdad sobre la vida y la salud del comandante Chávez. En las horas que están por venir y en los próximos días seguiremos informando de manera oportuna. En las semanas que pasaron, informamos con comunicados oficiales, con cadenas oficiales. Informamos en cada uno de los estados que recorrimos. Así que nosotros le pedimos a nuestro pueblo que tenga confianza y seguridad en la batalla que estamos dando. Y se va a seguir intentando correr rumores diversos sobre la unidad del equipo político de dirección y acompañamiento del comandante Chávez. Particularmente nos han tomado como objetivo al camarada Diosdado Cabello y a mí. Por ahora habrá otros objetivos en los próximos días y los próximos meses. Bueno, nosotros estamos aquí hudidos hoy más que nunca, hermanados hoy más que nunca. Y claritos de dónde vienen los ataques. Muy claritos. Y nosotros hemos jurado frente al comandante Hugo Chávez y le hemos ratificado hoy el juramento frente al comandante Chávez que nosotros vamos a estar unidos junto a nuestro pueblo. Con la lealtad más grande que se haya conocido en la historia de nuestra patria al comandante Chávez y a nuestro pueblo. Y así lo decimos frente al pueblo de Venezuela.